Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate, que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back It feels good again Custos Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you? Bailamos al chá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Mi y luego tú y ahora Cantar en yo and I, me and I Me and you Me and you Me and you You and I Me and you Me and I Bad boy Me and you Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Debes estar esta noche Terror esta noche Terror esta noche Terror esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Let's go Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Terror esta noche Terror esta noche Terror esta noche Te besaré esta noche Terror esta noche Terror esta noche Terror esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Iré Iré Te abrazaré Y en tu cama Yo te lo haré Te lo haré Llegaré A donde tú quieras Y en tu cama Te llevaré Te comeré de la cabeza A los pies Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tu querida es morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vares tu dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta que es alquilador No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Hoy te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama ¿Por qué sigues siendo mía?